El desfile en traje de baño es una de las rondas más importantes de la competencia, donde las chicas tienen la oportunidad de demostrar su confianza y figuras saludables. En esta ocasión, le damos la bienvenida a las latinas en traje de baño de Miss Universo 2022, comenzando con Miss Brasil. Mia Mamede, después de graduarse de la universidad, trabajó para las redes más grandes de Brasil como presentadora y productora de televisión de viajes, cultura y deportes. Ella abrió su propia productora con la misión de impulsar la subestimación cultural y romper estereotipos. Argentina, Bárbara Cabrera es propietaria y directora creativa de la marca de ropa femenina en Argentina, Bárbara Cabrera, Buenos Aires. Su objetivo es expandir su marca a más países de América Latina y en el futuro del mundo. Bolivia, Camila Zanabria tiene una licenciatura en administración de empresas, es una amante del arte que plasma sus sentimientos en pintura. Es una mujer valiente que busca sus sueños y trabaja duro para alcanzarlos. Chile, Sofía de Pacier se mudó con su madre a los 10 años para Estados Unidos. Allí sufrieron discriminación. Por eso, creó un proyecto cuyo enfoque es brindar herramientas necesarias para niños que necesitan orientación después de mudarse a un nuevo país. Colombia, María Aristizábal es oradora motivacional con una licenciatura en medios y periodismo. Le apasiona generar un impacto positivo en la salud mental de los niños y trabaja con organizaciones sin fines de lucro, incluidas Smile Train y Best Buddies. Costa Rica, María Rodríguez es una ingeniera civil apasionada por los idiomas. Recientemente se graduó en portugués y continúa sus estudios con el lenguaje de señas ya que la inclusión de los lenguajes no verbales es importante para ella. Ecuador, Nayeli González es la primogénita de un hogar lleno de amor. A medida que creció, también creció su pasión y talento para el canto. Ella y su abuela disfrutaban cantando todo el tiempo. Gracias a su familia, se aficionó a la pintura y desarrolló un amor por los animales. El Salvador, Alejandra Guajardo tiene una licenciatura en negocios internacionales y sus profundas habilidades de ventas se remontan a cuando tenía solo 5 años y comenzó a vender piedras pintadas hechas a mano a sus vecinos. Guatemala, Ivana Bachelor alienta a las personas a reconectarse con su linaje a través de su música, comida y textiles. Le apasiona la importancia de la salud mental y trabaja con jóvenes en muchas escuelas públicas para ayudar a prevenir el suicidio en su país. Honduras, Rebeca Rodríguez trabaja como modelo para financiar su educación universitaria. Actualmente está cursando una doble licenciatura en negocios internacionales y marketing digital de la Universidad Atlantis en Miami. México, Irma Miranda trabaja con una organización sin fines de lucro que colabora con el Instituto Nacional de Migración en México. Quiere crear conciencia en torno a la humanidad, la empatía y el respeto por los demás en los que se deben defender los derechos humanos. Nicaragua, Norma Buenbez creció en una familia de empresarios. Esto la llevó a convertirse en contadora pública que brinda asesoramiento económico gratuito a los dueños de negocios. A la edad de 19, creó un sistema de contabilidad de costos para granjas abrícolas como voluntario. Panamá, Solaris Barba es una estudiante de psicología. Trabaja de la mano con organizaciones sin fines de lucro que brindan medicinas a más de 1.650 personas en varios países en la lucha contra el SIDA. También promueve los temas de salud e higiene menstrual. Paraguay, Lía Duarte se dedica a ayudar a otros a desarrollar un sentido saludable. Ella cree que una persona puede marcar la diferencia y da charlas sobre la autoaceptación para acabar con el body shaving. Perú, Alesia Robeño cree que la educación de la primera infancia es la clave definitiva para un mundo mejor. Originalmente soñó con abrir una escuela. Ella es parte de muchas organizaciones sin fines de lucro que luchan contra el cáncer de mama. Puerto Rico, Ashley Cariño está completando una licenciatura en Ingeniería Aeroespacial con la esperanza de especializarse en el campo de la propulsión de cohetes. Su objetivo final es trabajar para la NASA, que ha sido su sueño desde su infancia. República Dominicana, Andreina Martínez extrae coraje de su singular historia migratoria y de doble ciudadanía dominicana y estadounidense. A la edad de 13 años se mudó de una zona rural de la República Dominicana para enfrentar los desafíos urbanos del Bronx en la ciudad de Nueva York. Uruguay, Carla Romero se graduó de la universidad como administradora y ha trabajado en empresas multinacionales desde los 18. Finalizamos con Venezuela. Amanda Dudamel quiere transmitir su mensaje sobre las prácticas de la industria ecológica y la responsabilidad social a través de su propia marca. Ha vivido en 8 países diferentes y esas experiencias le han dado conocimiento de primera mano de las tendencias actuales en procesos de producción sostenibles. ¿Quién fue tu candidata favorita en esta ronda en traje de baño? Comparte tu candidata en los comentarios. Soy Héctor y agradecería mucho si se suscriben al canal. Espero verlos en el próximo video. Un abrazo. Chau.